El IBEX empieza a abrir con ánimo y se anotan a subida del 0,42%. Después de haber firmado el mejor primer trimestre desde 1998, llegó a tocar máximos en 5 años. Además, a nivel intradía, marcó el máximo anual en 1.662 puntos. A pesar de este hito en el año, el IBEX perdió fuelle durante la sesión con la apertura de Wall Street, marcada por los números rojos. Sin embargo, remontó para cerrar en verde. En España se conoció el PMI manufacturero, que mejoró levemente respecto a febrero. En Europa sigue sin haber acuerdo con Grecia. A pesar de ello, las bolsas terminan la sesión con un 0,5% de ganancia media. La situación está cambiando como consecuencia del abaratamiento del petróleo, los tipos de interés reducidos y un mayor dinamismo en el mercado laboral, opinó el economista jefe de Natitschis AM. Desde el punto de vista técnico, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, opina que la sesión ha dejado buenas sensaciones. Si no se rompe el soporte del mínimo del jueves, el IBEX puede mirar hacia sus psicológicos 12.000 puntos, para después poner rumbo a los 12.240 puntos. Para seguir la actualidad de los mercados, bolsamanía.com.